Seguimos, bailando, con mucho sentimiento de lirios Cumbia, llévala, baila peladito mi amor Dejaste en mí un vacío, lleno de amarguras y tristezas, desilusión Vuelves pidiendo perdón, que olvide lo que sucedió, que ya pasó Que fue tu error, que fue tu error Y corran las heridas, las noches y el alcohol Vente y ya nunca vuelvas, lo nuestro ya terminó El tiempo ya pasó y fuiste un gran error Una nota y falso, en cual pise de error Pise de error Pise de error Baila, baila mi amor Así que va Moviendo el cuerpito Marisol Rodríguez Dejaste en mí un vacío, lleno de amarguras y tristezas, desilusión Vuelves pidiendo perdón, que olvide lo que sucedió, que ya pasó Que fue tu error, que fue tu error Y corran las heridas, las noches y el alcohol Vente y ya nunca vuelvas, lo nuestro ya terminó El tiempo ya pasó y fuiste un gran error Una nota y falso, en cual pise de error Pise de error Pise de error Para toda la gente de molinos Y para José Barrio también Esto, baila Para toda la familia en Perico San Pedro Y para Palá Para Humberto Jiménez ¡Gracias por ver el video!